Estas son las mañanitas Que cantaba el rey David Y hoy por ser Día de tu santo No, 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 espérate mami Dame sabor, diversión, alegría Hoy es mi cumpleaños Hoy es mi cumpleaños Hoy es mi cumpleaños Hoy no hago oficio, no me baño Hoy yo soy la reina Hoy yo no hago nada Hoy nadie me peina Y me traigo, mira la cama Sí Hoy puede que sea tu cumpleaños Pero es necesario que te des un baño Estoy muy segura que no te hará daño Y lávate la espalda que no quiero engaños Hoy por Dios mío oiga una a la otra Hablándome de baño pero llena de cota Todas mis regalos no quiero pelota A mí no me ignora, no te haga la loca Deja divorciarme y no te pase niña Te compro una pomada para la rakiña No me mire así ni me corte los ojos O quieres que se enteren que tú tienes piojo Ahora si es verdad mami que te pasaste Lo que voy a decir que tú te lo buscaste La vieja y la de 500 me la pegaste Y después de que ya se quieran damos empate Niña por favor deja la imprudencia Que estos comentarios a mí me hacen daño Es que tú haces que me quede sin paciencia Pero vamos a enfocarme en mi cumpleaños Hoy es mi cumpleaños Hoy es mi cumpleaños Hoy es mi cumpleaños Hoy no hago oficio no me baño Hoy yo soy la reina Hoy yo no hago nada Hoy nadie me peina Y me traigo, mira la cama Así Dímeme el cuchita va a ser una canción Sé que es tu cumpleaños y tienes mi atención Pero cuál es el desorden de esta habitación Ponte a limpiar y apaga la televisión Con todo respeto sabes que te quiero Pero no exagere y no veo o requiero Yo arreglo mi cama sin ponerte un pero Por favor invierte otro maquitero Síguete luciendo yo me la desquito Te guardo tu regalo y después te lo quito Mami tú debes regalarme un gabanito Vamos a barran conmigo Te tomo quito Niña no te pases Deja la frecura Yo soy la psicóloga de tu locura De regalo te dejo sin dentadura No te pongas así mami que te cura Hoy es mi cumpleaños Hoy es mi cumpleaños Hoy es mi cumpleaños Hoy no hago oficio no me baño Hoy yo soy la reina Hoy yo no hago nada Hoy nadie me peina Y me traigo, mira la cama Sí Dime J.S. ¿Qué es lo que? Shail mi roja No hay pa' llorar pa' mami Porque se me vio Lo cuento del bicocho Y es conmigo ahora Pero ahora mismo Hagan su tarea Obedezcan a sus padres Bye Lloren Me pagou 2 No hay pa' lloren No hay pa' lloren Osansa No hay pa' lloren No hay pa' lloren No hay pa' lloren Vamos vos